Prácticamente terminando, como vos dijiste, el mes de febrero y ya arrancando todas las cuestiones previas a lo que es la trilla de la campaña gruesa, bueno, los cultivos en esta zona particularmente se encuentran muy muy lindos, fue una campaña muy buena. Pensemos que arrancamos con buena dotación de humedad en los lotes y a partir de octubre, si bien pasamos por lo que fue el invierno, un invierno muy muy seco y con una cantidad de heladas acumuladas de más de 50 que no se venían registrando en los últimos años, bueno, a pesar de ese invierno seco, tan seco, a partir de octubre se recompusieron las precipitaciones que en algunos casos fueron excesivas. Particularmente en Corral de Bustos no, finalizamos el año en diciembre con una acumulada de precipitaciones de alrededor de 800 milímetros, que eso es lo normal, está dentro de los valores normales de nuestra zona, que el promedio histórico es de 850 milímetros, pero muy cerquita de acá, apenas 80 kilómetros en lo que es el Marcos Juárez, Villa Elisa, Monte Huey, Justiniano Pose, sobre todo, culminaron el año con un acumulado de más de 1200 milímetros y ya a principios de diciembre los cultivos, para el caso específico del maíz, podías observarlos con 20 centímetros de agua, las hojas sobre agua empezando a perderse, y bueno, y eso es lo que pasó. Se perdieron muchos lotes, hay muchos lotes inundados, mucho maíz y mucha soja perdida. Particularmente nosotros, vuelvo a decirlo, no, y toda la parte más al sur, lo que es, bueno, Isla Verde, Cábana, Guatimosin, Arias, y más al sur, que ya, bueno, no es nuestra jurisdicción, está todo muy, muy lindo. Así que, bueno, es cierto, como dicen las noticias, que se espera una cosecha récord para nuestra provincia, es así, porque, bueno, los promedios que nosotros, bueno, hablando con la gente del Ministerio de Agricultura, con la oficina que tenemos acá, la sede de Leones, que hace un relevamiento, está más o menos para nuestro departamento de Marcos Juárez, marcando un promedio de rindes para lo que es la soja de arriba de los 40 quintales, 40, 45 quintales, por supuesto, siempre hay excepciones, y rindes superiores a los 50 quintales, no nos vamos a extrañar, porque se ve, eso es lo que se ve en las hojas, se las ven muy, muy lindas, y si bien se hicieron aplicaciones para el control de hongos, no con fungicidas, o para insectos específicos, en líneas generales, sanitariamente, fue una campaña bastante tranquila. Lo mismo para el maíz. Los maíces también se los ve muy, muy lindos, y también la proyección es de rindes de arriba de los 100 quintales. O sea que sí, estamos en condiciones de afirmar lo que dicen las noticias, de que apoyado por esta zona y por este departamento, la provincia de Córdoba va a tener seguramente una cosecha récord. Bueno, lo venimos hablando, sí, a lo largo de lo que ha sido desde la etapa de siembra, precisamente, lo notamos, que quizá esto se debe al lado óptimo que se le vio a la humedad, precisamente, que se dio quizá a las lluvias que fueron como colocadas estratégicamente en el desarrollo del cultivo. Exactamente. En los momentos específicos en que el cultivo requiere, que bueno, para el caso de los ingenieros agrónomos, es el periodo crítico del cultivo en donde se está definiendo el rinde. En ese periodo teníamos la recomposición del régimen de lluvias y llegaron en el momento oportuno. Con lo cual, si bien en estos últimos tramos tuvimos algunos días en donde quizá podríamos decir que estaban un poquito estresados los cultivos, no, es ese nivel de estrés de otras campañas en donde vemos que ya llegada la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, vemos las hojas que dan vuelta sus hojas, empiezan a cucharear, bueno, todas esas sintomatologías que nos están indicando que están estresados los cultivos. En ningún momento llegamos a ver eso porque siempre tuvimos oportunamente lluvias que llegaron. Claro, este estrés que hablamos quizás se ha debido, por ejemplo, a la semana pasada donde tuvimos sensaciones térmicas por los 50 grados y temperaturas realmente muy altas. Exactamente, eso mismo. Temperaturas de arriba de 40 grados que hacen que, bueno, que obviamente transpire mucho más y acuse un estrés. Bueno, y en este caso, hablando de lo general aquí en la zona, más o menos, ¿en cuánto estaría comenzando lo que es la cosecha? Bueno, particularmente lo que son las hojas sembradas tempranos y de grupos 3, ya están casi a finales de lo que es el estadio de R6, entrando a R7, que es madurez fisiológica, o sea que madurez de cosecha vamos a tenerla siempre para fines de marzo estaría arrancando. Para el caso de maíz también se está empezando a secar, están entrando a inmadurez de cosecha. Pero bueno, más que nada la mayoría de las hojas se encuentran entrando en R6 o en un R6 avanzado para esos ciclos cortos sembrados temprano, bien temprano.